Y este que ven es el nuevo spot publicitario del club baloncesto canarias ha presentado hoy en un lenguaje coloquial intentan captar el mayor número de abonados posibles piden un empujón por parte de la afición en un anuncio que recrea en clave de humor situaciones habituales de los jugadores y técnicos durante un entrenamiento por ahora se están renovando gran parte de los abonos del pasado año y eso es muy buen síntoma dice su presidente El objetivo no es otro que quedar tercero por la cola o sea dejar a dos por debajo de nosotros para conseguir la permanencia ese es nuestro único objetivo y por supuesto corregir todo lo que hayamos comprobado que se ha hecho mal en estos últimos tiempos y para eso somos un club modesto y joven entre comillas joven en esta liga pero ya con bastantes años de historia